¡Hola! 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 Este es el volumen de este video, el volumen de... ¡Ya fue! ¡Eso! ¡Ahora sí! Ahora sí, ya bajamos el volumen de los celulares. Música maestro, señoras y señores, hoy es jueves, de buena vida. Música maestro, señoras y señores, hoy es jueves, de buena vida. Música maestro, señoras y señores, hoy es jueves, de buena vida. Ahí está, mira, la gran Gisela, con invitadas especialistas. Salud, señores, de esta tarde. Salud. Muy bien. Ustedes bajen el volumen de Radio Running para que pueda la gente escucharnos bien. Para que haya el audio de la conversación. Bueno, hay gente que está, estamos todas ansiosas de compartir. Estoy con la gran Gisela Ormeño, una chica runner de trade-land. Todas las aventuras. Bienvenida, Gisela. Hola, Marilu. ¿Qué tal? Hola, gente. Y ahí está también Carolina Gallo, también una chica traileraza, ¿no? Y mamá de dos niñitas preciosísimas. Y está también conectada con nosotros para contarnos las experiencias de estos días maravillosos que están viviendo. Bienvenida, Carolina. Hola, sí. Sobreviviendo. No, nada de eso. Ahora vamos a hablar un poco fuerte para que la gente nos escuche, ¿ya, chicas? Bueno, el tema de hoy es hablar de cosas lindas, de cosas lindas que nos motiven, que nos vienen de vida, de energía. Que para eso estamos aquí, para eso es un juego de buena vibra, que nos esperamos que cante a todos. Y quería saber un poco, de repente Gisela puede empezar, ¿cómo has logrado todo este tiempo superar los obstáculos de cada día? Seguir adelante, mantenerte motivada, porque yo te sigo mucho en las redes y veo que hay un post bien lindo, donde uno a conocer, de repente tienes la linda cara, pero seguimos con las frases positivas. ¿Cómo has hecho en todo este tiempo para seguir con ese nervio? Bueno, todo este tiempo no creas que he estado así full, full, pero sí, sí he tratado de hacerlo, he intentado. Me ayudé mucho con lo de la ultra de vida, que es un mes, súper entretenida diría yo. Y bueno, el día a día pasarlo con mi hijo, con uno de ellos nada más, que estoy con uno de mis hijos nada más, el último que tiene 16. En realidad ha sido tan complicado, o sea, pasando el día a día mejor dicho, o sea, pasando un día no contando los días, no esperando que pasen las horas, tratando de hacer una u otra cosa en la casa, conversando con gente, o sea, tratando de pasarlo, ¿no? De pasarlo lo mejor posible, y siempre hay cosas que hacer en casa, o sea, he estado haciendo lo que siempre decía, para lo que nunca tenía tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que he estado haciendo en la media de veces. No, en eso me enfoqué. Claro, porque nosotros no tenemos tiempo para estar en la casa, ¿no? Ahora es genial. No tengo tiempo para arreglar un cuarto, no tengo tiempo para arreglar nada, no tengo tiempo para limpiar la cocina, otro día me di el tiempo, cada día hacía una cosa, ¿no? Un día me dedicaba a hacer limpiar la cocina, otro día me dedicaba al cuarto, otro día a cuartos de mi hijo, y sigo planeando cosas que hacer, ¿no? En la casa hay varias cosas que hacer, montones, en realidad. Carolina, por favor, Carolina, que tiene dos niñas chiquititas, que ahora también es profesora en su casa, ¿no? ¿Cómo has hecho para superar cada día estos obstáculos? Yo sé que hay días que son difíciles y no queremos levantarnos, pero ¿cómo haces para estar constantemente de pie con tu niña siendo maestra, corredora, mamá de poca, etcétera? Sí, de hecho, los primeros días también hice limpieza por todos lados, orden, una limpieza espiritual también fue poder ordenar las cosas que uno tiene ahí pendientes, y después ya empecé a ser maestra, y de hecho nunca las ves a tus hijas en clases, ¿no? Entonces eso también, ver cómo van logrando cosas o cómo ya saben cosas que tú pensaste que ellas todavía no entendían o no sabían, y te van sorprendiendo y te van dando más ganas de seguir haciendo más cosas con ellas y ver todo lo que ya saben, que uno no piensa que en ese momento puedan llegar a hacer cosas, y realmente te sorprenden cada día. También hay momentos en los que las he querido matar, mis vecinos son preciosos. Y bueno, a mí me gusta bastante la cocina, cosa que antes no podía hacer, y ahora, bueno, todos nos hemos vuelto a MasterChef, ahora ya cocino de todo, eso también me distrae un poco, y también empecé a correr hace una, bueno, al comienzo empecé a correr, ya lo he dejado hace un par de semanas, pero correr en el sótano, que eso también como que era mi espacio, ¿no? En el que puedo respirar un poco. Y así viviendo un día a día, ¿no? Un día a la vez. Claro, así es, un día a la vez, excelente. Oye, pero, y cuéntame, por favor, mis hijas estarán felices que ahora tú eres la profesora, la profesora, la mamá y todos los demás. Sí, bueno, también he intentado hacer deporte con ellas, pero a veces se frustran, o sea, como que se aburren rápido, he tratado de meterlas, y sí, se han pegado bastante a mí, y a otras no puedo desaparecer ni un segundo, porque ya empiezan como que a llorar, dónde está la mamá, dónde está la mamá, que se te pegan, pues no es la costumbre, antes salía y no más. Exacto. Oye, mira, aquí hay gente con el canal, Antonio Calomino, el gran Batman, el Sergio López, que no se pierde una, Tommy Ibarraga, el secretario Oso Luis, Mejita Azul, desde Marcona, oye, ya va a venir el Día de los Chicos, ¿ah? También, no se pueden hacer acá ahorita, los voy a conversar, los voy a conversar. Jaime Gutiérrez, dice, se te oye entrecortado, la canción compás, no sé, pues es el internet, a veces. Angélica Delgado, también, desde Oxapampa, creo, está ella, qué lindo. Bueno, la voz se corta, Antonio Rodríguez, a ver, Eusebio, Angélica, bueno, ahora, yo por lo menos también estoy conectada, el secretario también, a mí siempre está ahí, si mejora la voz o no, si me entienden lo que puede, y ver cómo lo mejoramos, ¿ya? Oye, pero bueno, quería saber también cómo se han adaptado con la nueva forma de vida, ya no es el tema de reinventar, ahora es adaptación, aceptación, cómo la adaptación se han adaptado, ya si se han sentido, ya es parte del día de hoy, a ver, ¿cómo tengo que no lo mejor? Quería Isola. Bueno, yo empiezo, bueno, todos los días, trato entre comillas de todos los días, siempre hacerlo funcionales, ¿no? Me va a aflojer un domingo, un sábado, como cualquier persona normal, ¿no? Que te levantes sin ganas de repente de asistir, pero normalmente sí hago eso, ¿no? Y empiezo, me levanto temprano, como siempre, trato de no estar mucho sentada en la cama, duchada, durante la mañana, trato de avanzar cosas acá, como dice Caro, también me he estado más tiempo en la tostina que como nunca en mi vida, creo, así que lo estoy diciendo, he intentado hacer miles de plato, y ya, aparecieron, ya, ahora sí, ya, ahora sí, ya, he estado levantándome temprano, como normalmente lo hago para ser funcionales, hay días en que no me levanto con ganas de hacerlo, pero bueno, es como un día normal, ¿no? Depende si tengo ganas. No me estresa tampoco mucho el tema, ni quiero estresarme con eso, ¿no? Luego, hacer cosas en la casa, limpiar, ordenar, la cocina, trato de no estar en la cama todo el día, creo que parte de adaptarse es, este, tratar de llevar una vida normal, tratar de estar en pijama, porque eso te bajonea, o sea, te hace estar, ¿no?, más perezosa y querer estar viendo televisión, entonces la idea es moverte y hacer cosas, ¿no? Por último, sentarte y tomar algo, y no sé, pensar en lo que vas a hacer mañana, qué quieres hacer, no sé, hacer música, tratar de ver una película, y así pasarlos los días, ¿no? Igual comparto con mi hijo el hora de almuerzo, en la noche ya notando porque él está un poco metido en sus cosas, ¿no? Pero ese es el día a día, en realidad, ¿no? Los fines de semana sí trato de hacer algo diferente, he hecho parrilla, he hecho, o sea, un postre, o sea, tratar de cambiar, ¿no?, lo que hago normalmente en la semana. Yo ahora quiero quitar mi depa, pero no tengo un ánimo. Carolina, ¿a qué hora empiezas tu vida? Bueno, antes empezaba más temprano, pero poco a poco, como mis hijas han ido a ir acostando más tarde, empieza más tarde también, pero será entre 7 y 8 de la mañana que ellas ya empiezan a dar vueltas por ahí, tienen que tomar la leche. En realidad yo he dejado el ejercicio estas últimas semanas de lado y estoy tratando de agarrar fuerza para retomarlo, pero sí, sí, sí me cuesta. De hecho, en realidad sé que estamos en la recta final, pero también que se apliquen hasta finales de junio, también es un bajón, sobre todo porque todavía no podemos salir a correr, que es uno que quiere hacer, ¿no? Además que uno, bueno, al menos en mi caso ya estoy con un par de minutos encima, que tengo que bajar pronto. Y bueno, mis días también, ahora que ya dejaron salir al parque, al menos estoy contenta porque la llevo a, todos los días estamos saliendo a que corran por las veredas, y bueno, el trago también ayuda. El trago ayuda. También. Eso es lo que ponen los filetes. Ah, yo creo. Oye, qué terrible. Miren los comentarios. Dice, Ojo Luis dice, yo sé, le dan un tip del Netflix, por favor, o tip de las películas, así que te las sabes todas, me han dicho por ahí. Dice Alexander, se viene mi cumpleaños, señores. Al menos como, avisen. Ya. Ya. Mira, Yisela ya se metió su picacho. ¿Cómo es eso? Dios mío. Yisela, te pone que no me explico. A ver, normalmente en las tardes, no tengo mi tiempo de películas, y me pongo a buscar, a buscar, a ver una buena, y algunas veces no me he ligado, pero la mayoría sí me liga, y una feliz, y siempre le paso la voz a vos, o algo también, por ahí que vea, y recono las películas. Y sí, es parte de distraerse, es parte de buscar algo que se ve. Oye, todos los días. Oye, es una pregunta, que si tienen planes de negocio con nueva tampa, o algún invento que hayan hecho nuevo. Yo no he visto nada todavía. Bueno, estoy tomando mis clases de mejor, para mejorar un poco, los nuevos conceptos, que yo estoy en la ultra de vida, parte 5, estudiando un poco más de oratoria, que me falta, y estoy aprovechando el tiempo. En realidad, creo que era un tiempo que necesitaba, hacer un vuelto para poder, formarme mucho más como persona, como ser humano, y entonces, cuando lo estoy aprovechando al máximo, me encanta. No pregunto cuánto falta, porque es un error crítico, como en las carreras, ¿no? Cuánto falta, uno, y qué sé yo, sino simplemente, me estoy, ya me hacé, y me alimento día a día, de las cosas buenas, que puedo ocultar, ¿no? Y termino molida, termino molida, cada día, me falta tiempo, me levanto súper temprano, para entrenarme, cómo me trato, esas cosas, y bueno, aprendiendo cosas nuevas, por internet, que también para mí, es una cosa terrible, no soy dibermética, pero ya, estoy a hablar, si no, no hubiéramos podido hacer esta conversa, aunque sea, es cierto. Claro, así es, así es, chicas, pues de chicas, pues de chicas, pero los chicos también, van a quedar ahí, me descaro, ¿no? Tenemos que hacer un día justo, ¿no? ¿Qué dicen los chicos? Alan Yess, también está conectado, y Alexander Carrera dice, ajá, ¿eh? Carlos Alanda, claro, tienes razón, el clavo ayuda, qué miedo, esa gente, ¿ah? Me metí a un curso de ecología, qué maravilla, así es, bueno, pero, una cosa importante, aparte de todo esto, es, no, 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 mirar por terminado, nuestros sueños, netas y objetivos, me imagino que ustedes, no las han cerrado, y tienen netas y objetivos, aprende. Sí, Marilu, ¿te acuerdas que te enseñé todo? El cronograma de carreras de este año, todo organizadito, todo, el cronograma de carreras, bueno, pero escúchame, no es el fin, o sea, ese cronograma se pasa para el otro año, ¿cuál es el cronograma? El cronograma de 2021, con calma, claro, igual uno siente que, o sea, yo que recién estaba empezando, como que has retrocedido, porque todavía no hayas agarrado el ritmo completo, pero, pero nada, pues ya 2021 será. Pero yo creo que más bien hemos avanzado un montón, no en la parte física, pero la mente es importantísima para lo que nosotros hacemos, ¿sí o no? De todas maneras. Yo creo que hemos trabajado más la parte de mente, y estaríamos preparadas como para hacer algo en el otro año. Porque lo físico lo podemos hacer en el otro año. ¿Cierto? Es verdad, nosotros, yo creo que no hemos perdido, pero creo que estamos aprovechando cada minuto más bien intensamente, y después ya va a ser una excursión total, digo yo. Para ser la única de la vida real. De todas maneras, los sueños son simples. Y yo, ajá, y a Carolina la sentí un poco medio caída, y caída. y ahora que me acabas de hacer ese comentario de, tenía mis grandes cantores de todo el año, y ya me acabo con el excel, mamita, pégalo en la pizarra. Ahí está, porque eso va y continúa, y viene con más fuerte. Imagínate, así no, ¿no? Digo yo, no sé. claro que sí. Lo que no te tumba, te hace más fuerte. Exacto, así es. Bueno, y algo importante que quería comentarles, era sobre el tema de los miedos. ¿Cómo han podido manejar esto? Porque una cosa es muy importante, y no puede ser para nosotros. No hay mucho. Hay que aprender a controlarse. Salud, salud, salud. Hay que aprender a controlarse, porque miedo tenemos en cualquier momento. Salud. O sea, yo es más, yo salgo, y sí, me da miedo, pero tengo que hacer, he aceptado que igual vamos a vivir con este virus por mucho tiempo, ¿no? O sea, no toda la vida vamos a estar encerrados. En algún momento vamos a tener que salir igual. En algún momento vamos a tener que ir a trabajar, y vamos a tener que salir a entrenar, y igual el hombre es una persona sociable, entonces es imposible que le digas, no hables, no te juntes, es totalmente imposible. Realmente ahora lo podemos manejar así, pero hay un momento en que ya no vamos a poder. Entonces, hay que aceptar que sí, o sea, nos va a dar miedo, pero vamos a salir igual, ¿no? En algún momento vamos a salir. No sé cuánto demorará, pero... Yo soy una persona un poco más... A mí no me da miedo, o sea, obviamente mantengo las medidas de seguridad, me lavo las manos, hago que mis hijas se laven las manos, trato de no estar tocando, pero salgo tranquila, cuando las llevo al parque estoy tranquila, no tengo ese miedo del virus. Claro. Creo que si todos cumplimos lo que tenemos que cumplir, llegará o no llegará, eventualmente a todos nos llegará, pero haciendo las cosas bien no hay que tener miedo, ¿no? Claro, exacto, poco a poco, con calma, ¿no? No entrar en pánico. El gran Fénix siempre se ha conectado. Alexander dice, las frutas y chicas están guapas, y sobre todo les gusta el rango, dice, salud, dice, aquí en Córdoba, dice, la gente que se transformó hace años, es una cosa de locos. Dice, los miedos, fuera, dice el gran Fénix, previo y salí, ayayay, qué miedo. Los rango tenemos la mente preparada, para resistir, dice, es cierto, ¿no? Oye, ojo, yo también, ah, ahí están las salinitas, señores, ¿no le puedes? ¿De una libra? La ultra. Eso. Tenemos al director de carrera, aquí, un beso para el director de Córdoba, que ya nos va a dar unas charlitas, un periodo más fin, cuando nos provocamos, el gran poste de vida. Bueno, muy bien, también quería comentarle un poco, sobre el tema de la gratitud. En estos momentos, hay mucha gente que se olvida de dar las charlas. Yo creo que esto es algo muy importante, que nos empuja a continuar, a seguir. ¿Cuántas cosas tenemos, por las cuales es más gracia? O sea, un techito de un metro cuadrado, ¿ah? ¿Cómo? Dígame usted. Claro, o sea, todos los días hay que agradecer, en realidad, justo conversaba con una persona hoy día sobre eso, el tema de la gratitud, ¿no? O sea, agradezco de estar en mi casa, de tener donde estar, de que no me falta que comer, y un trabajo, o sea, que no he perdido mi trabajo, y sigo trabajando desde mi casa. O sea, de repente me ilimitaba algunas cosas, pero eso no es ningún, o sea, no me afectaba, en realidad, el tema de no poder hacer lo que me gusta, ¿no? En eso sí, pero en lo demás, todo sí igual, o sea, simplemente es atarse, nada más. Y todos los días te agradecer, porque cuando agradeces, recibes. Es cierto, lo que agradeces, si agradeces, recibes también. Y es bueno ser agradecido con lo que tienes, con lo que pasas. Bueno, por los buenos y los malos momentos, ¿no? Porque los malos te interesa un montón, la verdad. Y eso también lo hemos aprendido en el gran estilo. ¿No? Sí. Carolina, te veo calladita, danos un fin, Carolina. Bueno, Carolina ha estado haciendo meditación, y hoy en mi vida, la respiración, es muy importante, para pasar varios momentos, de repente, con baches, ¿no? Respirar es tan bonito como estar vivo, ¿no? No sé qué cambios has sentido tú con la meditación que ahora estás haciendo en casa. Bueno, lo que te ayuda bastante es a reflexionar, a estar, a no tener ansiedad o angustia, sino tratar de buscar un momento en el que puedas estar en paz y relajarte. Y eso, al reducir tu ansiedad, también hace que uno pueda dormir mejor, y que pueda hacer las cosas de una manera más, más tranquila, sin estar angustiado. Realmente, realmente te ayuda bastante en la concentración, sobre todo, bueno, en mi caso, que tengo dos hijas que me sacan de quicio, también te ayuda a manejar eso, en la que va presentando. Pero sí, es bien positiva la meditación, te ayuda a respirar bien. La meditación, como dice Marilu, es súper importante. Exactamente, mira, el Michael Cuarles de Marilu, es el de la Vega. Ay, se quieren ir a la Vega, yo creo, yo voy a agarrar un idioma, tranquilo. Alexander, el cargo está en salud y salud, que no sea, ¿no? Salud. Salud, salud. HSN, ¿te acuerdas que nos fuimos a comer el chanchito allá en, allá mucho, a la casa de tu foca? ¿Te acuerdas? Por eso, ¿no? Salud, salud. Sí, no, sí, claro, ahí está, ¿te acuerdas? Oye, qué bonito el tema de los sueños, de los proyectos, y esa unja de vida que hicimos recibiendo el Perú al término de los primeros que nos mantuvo con tareas, con los premios que todavía estamos esperando recibir por el tema de la escena, pero más que todo, es que me creo que aprendimos mucho de todos los lugares que conocimos un montón de Renner, porque mira, Carolina ya veo que no conocía, porque ella es relativamente nueva, ¿no? en el mundo de la escena. Mis amigos virtuales. Exacto, oye, eso también cuenta, ¿no? Qué maravilla. Ya me imagino que también las chicas, hoy vi por ahí que hoy vi las chicas solteras, no sé, me imagino. ¿Hoy día? Oye, que hoy vi las chicas solteras, así que, bueno, y se la pide la fila, ¿cómo se mueve? Salud, salud. Ay, dice Mari Peña que nos había extrañado, pero aquí estamos, aquí estamos. El pico nos ayuda, dice Alexander, para superar el estrés. Bueno, para varias cosas, ¿no? Así es. Todo se mata con un piscacho, hasta el dolor de la garganta, ¿sí o no? Estás en el piscacho. Sí, claro, a ver qué dice. Quiero un piscacho. La hora de vida, es una actividad. Exacto. Bueno, y otra cosa, si quiero comentarles y de repente también ustedes lo que se les puede esforzar para compartirlo con todos los que nos dicen hoy, es importante también dentro de casa tomar los tiempos de descanso, ¿no? Porque vemos que estamos en casa y no podemos estar todo el día sin agua, pero necesitamos momentos de descanso también, que veo que Gisela sí se los está dando en un horario fijo, ahí en y es lo que es un horario fijo, no. Sí, sí me doy mis tiempos de descanso, todas las tardes me pongo a ver pelis y me tomo mis tiempos de descanso. Lo que sí me afectó un poco era el tema que le pregunté a la doctora en la última entrevista que tuviste. El tema del insomnio sí como que me ha chocado un poco, ya como que se me están acomodando todos los horarios, ¿no? Pero sí, me despertaba a la misma hora que normalmente me levantaba a entrenar, pues que eran las cuatro y media, cuatro y media, cuatro y media, cinco, ¿no? Así he estado casi todos estos dos meses y me despertaba cada dos horas, ¿no? Pero ya poco a poco ya el cuerpo se está acostumbrando cuando me haces el ventano, pero igual, el dormir temprano sí, eso todavía lo mantengo, ¿no? No me acuesto tarde ni hablar. Pero sí, he notado que descanso más, a ver si estoy descansando. Y necesitaba, necesitaba el descanso. Sí o sí. Dormir es importantísimo para el estudio, chicas. Y tú, Carolina, sí estás durmiendo bien. No, yo estaba durmiendo pésimo y por eso es que empecé con la meditación para dormir mejor. Y sí me está ayudando a realmente dormir mejor, porque realmente teniendo que levantarme temprano y estar atendiendo a las chicas es difícil. Porque mis tiempos de descanso son más activos, ¿no? Siento que yo descanso mientras cocino, así como que te relajas. O haciendo cosas desde la casa a tu ritmo, ¿no? Es como un descanso activo, ¿no? Exacto. Yo también. El día que me toca descanso, de correr o de entrenar o de lo que sea, porque sí he tratado como de mantener los mismos días que tenía descanamiento. El mismo ritmo. Entonces, los días que me toca descanso, hago descanso activo limpiando. Entonces, tú a todos como el descanso activo como si fuera apuntar la cipolleta o nadar o hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, se me ha dado resultado. Bueno, yo siempre voy a decir que tengo la buena bendición, no sé si sea en torno a las comidas o algo, pero duermo como piedra, pero como piedra. me dan un combo súper temprano y ya. Yo disfruto todo el mundo. Eso me gusta, de verdad que sí. Pero, bueno, también acá es importante el momento personal y con uno mismo que a veces tenemos que necesitamos estar solos en un espacio muy grande o algo así, pero en realidad creo que no necesitamos un mes cuadrado para estar con nosotros mismos, ¿no? O sea, de repente un libro o algo así como que te metes dentro de ti. Yo creo que se fue, no, alguna. Bueno, sí, yo sí no tengo muchos tiempos de descanso en realidad, pero sí lo hago o realmente cocinando es mi relajo porque realmente se me gusta o haciendo un postre o algo así. En realidad son los únicos momentos de paz que tengo. Bueno, pobre. Cuando bajaba yo no acordé, pero el otro día, ahora que ya se puede salir a comprar con tu carro, yo fui de compras ayer y eso me encantó, me encantó, fue lo máximo. Lo mejor de la vida, pero se han dado cuenta que todo esto me te estoy enseñando un montón porque realmente ahora sí vamos a disfrutar las cosas mínimas de la vida, que es maravilloso, no se me da cuenta y creo que hay un rato gigante que están mirando la vida. Creo que nos hemos dado cuenta de, o al menos yo, sí, o sea, simplemente el hecho de poder salir, o sea, de tener la libertad de poder salir y ir a donde quieres, que te lo corten de un momento a otro, ahí recién te das cuenta de que, escucha, ¿cómo no fui antes acá o me hubiera ido para allá o no hubiera ido al cine? O sea, de cosas que siempre estaban ahí, ¿no? Pero ya cuando te cortan la libertad como que te empiezas a dar cuenta de que sí, o sea, debes hacer las cosas que quieres hacer, ¿no? O sea, no postergarlas, ¿ves? No postergar lo que quieres. Exacto, entonces, ya se aprecian más la vida. Básicamente, más bien estamos ganando en este tiempo, no estamos perdiendo nada, ¿no? Estamos ganando, estamos aprendiendo para ser mejores mañana, segura, no sé, creo que es un momento para aprender como personas, como seres humanos, aprender más de toda esta experiencia, vamos a ser muy complicados en nuestra vida, estoy segurísima que no vamos a perder el segundo para nada, y eso me encanta, porque a veces a las personas se les pasaban las cosas por delante y no, no se cuentan, ¿no? Sí, ¿sí o no? Así es, claro, así es mío, vosotros. Exacto, yo justo ayer, justo ayer estaba en una foto, ¿no? Y veía la que, en la que tuve la oportunidad más o menos hace un año de volar en Guaraz, una locura que, que yo, en ese momento, dije, no lo voy a hacer, es terrible, un poco más y lloré, era algo que tenía que hacerlo porque ya lo había aceptado con mucha participación, pero cuando se tuviera en el momento, decía, me da miedo, ¿no? Y no se hacía. O sea, ya pues, a veces uno tiene que asignar los retos y cosas, ¿no? Así que, y efectivamente, ahora que el poder digo, qué suerte, que tuve la oportunidad era de volar, ¿no? Este comentario viene hacia, es mejor, no, ¿cómo es? No te arrepientas de lo que, de lo que, de lo que ya hiciste, sino de lo que no has hecho. Y está mal, estoy mala en la casa. Era leyenda. Bueno, hay un montón de cosas que no he hecho, yo tampoco, que no me atrevo tampoco todavía, pero, o sea, quiero hacer varias, sí, ¿no? La idea es, ¿no? Seguir adelante, seguir ganando experiencia en hacer cosas nuevas. Perderle miedo a las cosas. Exacto, y eso es lo bonito, ¿no? Que esto también nos está enseñando a vivir, a vivir y decidir vivir sin miedo. Decidir vivir sin miedo no como una tragedia, sino como una oportunidad. Yo creo que es el mejor momento para aprender a vivir sin miedo y para fortalecernos de una buena manera. Yo sí estoy segura que vamos a salir mucho más fuertes de esta y sobre todo, sí, para afrontar más fuertes, para afrontar más fuertes que nosotros nos encanta hacer, ¿no? y lo bonito es que creo que los sueños que están ahí no se van a ir porque vamos a ir detrás de ellos igual, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Claro, sí. Oye, también sí, los planes siguen. Mira, la gran Marina dice salud, Alexander dice casados, los esposos y ustedes solteras. a ver Alvarado dice y dice quiero tu autógrafo. Después de la cuarentena yo tengo que empezar con mi tierra indina. Bueno, yo me hice que tomemos una clase de cómo hacer tragos, tragos nuevos, virtuales, claro, claro, ¿no? Dice Salas y es que los niños le ayudan a que cada día sea diferente. Pablo Segarra dice un éxito y dice el armeño, ay, 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 tiene su panza, gran Gisela. Lo bueno es que los varones estamos ganando monster chef, ¿no? Ustedes convirtieron en los chef del siglo, ¿no? Entonces, es un momento de reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo por nuestro planeta? Dice Marina Buenas a la presentación, demasiado bueno. Bueno, pues sí, somos una brava, chicas. Denos un mensajito a todos esos chicos y chicas que nos están viendo, que nos quieren dejar el día de hoy. Yo quería hacer un, el gran Rubén Torres se inició, hacer un programa con gente buena vibra, bueno, por el tema de la señal de internet no puedo meter más gente porque ya ven que a veces se corta, pero lo importante es saber que esta gente linda que está aquí todos los días motivándonos a través del Facebook que es Carolina y Gisela, nos van a dejar un mensajito para seguir adelante como vemos que somos, ¿no? Bueno, a ver, ¿yo? ¿Yo? Sí. Chicos, hay que darse cuenta que hay que disfrutar la vida, la vida es hoy, es ahora, hagan todo lo que quieran hacer. Ese es el mensaje que yo les dejo, ¿no? Que disfruten la vida. Ah, más, y tú, mi querida, a ver, mi mensaje. Que aprovechen cada día como si fuera el último día, aunque estén en su casa, aunque piensen que no tienen nada que todos los días son los mismos, cada día es un nuevo día en el mundo. Exacto. Ajá. Sigue, sigue, Gisela. ¿No más? A ver, siguen sus metas, yo tengo las mías, todos tenemos metas, todos tenemos sueños, que seamos objetivos, siempre mirándose delante, no postergan cosas que tienen en mente, eso lo aprendí hace mucho tiempo, lo básico y lo principal es que sean felices haciendo lo que hacen, ¿no? En su casa, con sus hijos, con sus esposas, con sus parejas, con sus hermanos, con todos, y agradezcan lo que tienen y sigan para adelante, la vida continúa, o sea, por algo pasan las cosas, nada pasa porque es casualidad, por algo pasan. Exactamente, chicas, así es. Bueno, lo más importante es mantener el equilibrio para el sistema inmune, perfecto, tienes que estar donde tu alma sonría, en muchos lugares donde tu alma sonríe, que la que es, aprende de esta experiencia, vamos a ser todos con esto, estamos aprendiendo muchísimo, respirar juntos, seguir adelante, y bueno, agotar esos miedos, el pánico y el terror, empecemos a vivir dentro de casa, abarcándonos, acercándonos, y pronto vendrán tiempos mejores, no hay más que ir a ese mundo, señores, ya lo saben, ¿sí o no? Sí. Así es, oye, chiquita, ¿no? Un saludo, chicas, ¿qué dicen? A ver, un saludo, chico. Carolina, ¿qué estás haciendo? Es la ultra, pero quiero mi Sierra Andina. No, mi Sierra Andina. Eso. bien. Eso. Oye, es motivadora, la veo, ¿ah? Eso, mira, está la hija Carolina, ¿ves? Está, 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 amos las personas que disfrutan de la vida, porque yo hago lo mismo, así es, así tiene que ser, siempre comience un día con una buena sonrisa, dice Rubén, eso ayuda, aquí es mi querido Rubén, aprovechen y que no se acabe el pico nunca, dice Alexander, la gente nos está saludando desde Arequita, señores, hay gente con el Caraca. Bueno, chicas, el día sábado vamos a tener un programa con el gran psicólogo Buenavibra, seguido, así con Yení nuevamente a las seis de la tarde con temas de sueños, metas y objetivos y va a estar buena, eso sí que las invito y invito a todos los que están escuchando también. Mechita Azul desde Marcona dice salud, y seguir con la buena vibra dice Marina Cáceres, así es, compartan el programa porque lo que queremos es motivar y salir adelante. Ya lo saben, nada de miedo a vivir, se ha dicho y a disfrutarlo. Así que lo que estemos, se nos sonría, ¿no? Mica, muchas gracias, buenas vibras, mucho baila, ahí está. Buenavibra para todos. ¡Chao! Buenas vibras.